Llegó el amanecer Y yo aquí tomando, por su maldito amor Me estoy emborrachando Que sirvan más licor, que me llenen la mesa Esta pena de amor la quiero desahogar, quiero olvidarme de ella Esta pena de amor la quiero desahogar, quiero olvidarme de ella Mucho me prometió y con nada salió, todo fue una mentira Me llenó de ilusión, después me traicionó, se me tiró la vida Si antes brindé por ella, porque ella era mi vida Hoy lloro y la aborrezco, se convirtió en odio lo que antes sentía Sirva más licor, ya se amaneció Ya me da lo mismo si es noche o de día Sirva más licor, ya se amaneció Ya me da lo mismo si es noche o de día Su amor olvidaré Yo de esta me levanto, a punta de licor Este dolor lo mato, que me sirvan más ron Aguardiente o cerveza Esta pena de amor la quiero desahogar, quiero olvidarme de ella Mucho me prometió y con nada salió, todo fue una mentira Me llenó de ilusión, después me traicionó, se me tiró la vida Si antes brindé por ella, porque ella era mi vida Hoy lloro y la aborrezco, se convirtió en odio lo que antes sentía Sirva más licor, ya se amaneció Ya me da lo mismo si es noche o de día Sirva más licor, ya se amaneció Ya me da lo mismo si es noche o de día Sirva más licor, ya se amaneció Ya me da lo mismo si es noche o de día Ya me da lo mismo si es noche o de día Ya me da lo mismo si es noche o de día